Mi nombre es Pablo Cartagena y mi nombre artístico es Mexis Cartagena. Lo que hago es graffiti, soy escritor de graffiti y muralismo. De los 11 años que llevo haciendo esto y por muchas partes del mundo ya pude pasar, 7 años de ellos conocí a Bolivia Sostenible. Bolivia Sostenible en sí es un colectivo que llega a ser comunidad de muchas maneras. Ha sido grato para mí conocer a gente de otras partes del mundo, poder interaccionar con ellos y aprender un poco más también mi inglés. Al mismo tiempo he podido participar en proyectos junto a Bolivia Sostenible y realmente me gusta lo que hacemos. Me encanta lo que podemos lograr haciendo gestión cultural, gestión artística, gestión ambiental. y pues más que todo es la interacción con la sociedad, ¿no? En base a lo que yo hago, pienso que se lo debemos en un instante, ¿no? Y pues spray some love o spray love everywhere, ¿no? Bolivia Sostenible lo hace. Mi nombre es Gary Lime y estoy viviendo aquí con Sostenible. Gracias.